El sonido que nace con esta agrupación musical es el sonido original de nuestra querida selva. Ahí los mirlos influencian más que cualquier otro grupo peruano. Se convierte en una especie de banda utópica de la cumbia panamericana. Conocí a los mirlos con su música arrasada en el público, pero que produció más de diez long plays de ellos. Y comenzaron las entrevistas, comenzaron las presentaciones oficiales y ahí empieza la fiebre mirlómana. Los mirlos es el primer grupo peruano que trasciende las fronteras, no solo de la música amazónica sino de la cumbia en general. Los mirlos en Argentina se convirtieron en un boom. Esto es tan genial y tan divertido de tocar. Y me fui completamente perdido. Nunca he escuchado nada de eso. Para mí era algo extraordinario. Cuando me entregaban y ven mi película por primera vez, era algo que yo me sentía feliz. Y ahí comienza otra historia. Cumbia amazónica. ¡Suscríbete al canal!